Bien, aquí va llegando la siguiente fraternidad, las cuales son los Carapapayas de Tarapaya de la Unidad Educativa Martín Cruz de Tarapaya Ahí van los estudiantes con los estandartes Detrás va el carruaje cargando como parece ser hierbas Yerbas tradicionales del lugar, suponemos, avanzando al ritmo vertiginoso Y más detrás está la gente autóctona del lugar, avanzando lentamente Ahora sí, aquí tenemos a los bailarines con su respectiva vestimenta A los que podemos identificar son molles, unas hierbitas tradicionales del lugar Las cuales tienen propiedades medicinales Para el estómago Y según decían por ahí, que también aleja a las malezas del hogar Siempre y cuando estén bien aplicadas, por supuesto Bien, observamos Vemos también que varias de las danzantes llevan puestos unos pequeños girasoles En la parte superior de los sombreros Un detalle no menor Pero destacable Bien Y ahí están los La banda La banda de dicha fraternidad Tocando el bombo Las quenas Las flautas Y bueno, fue el momento hasta aquí de esta parte La banda de kindly Hasta tus Ya La banda